El experimento 1006 o también conocido como el prototipo 1006, un ser muy inteligente y altamente peligroso por todo lo que es capaz de hacer, hasta el día de hoy es muy poco lo que se sabe de esta entidad y ni siquiera sabemos cuáles son sus intenciones y propósitos, pero lo más probable es que sean para mal, algo que me llama mucho la atención es ver qué tan probable es que una persona sea capaz de vencerlo, puede que les parezca algo imposible o algo bastante tonto pero de todas formas algo le tiene que hacer Player para detenerlo, sea como sea igual es bastante probable que algo así ocurra y es por eso que hoy les traigo este vídeo análisis y a la vez teódico en donde trataremos de contestar esta interrogante, qué tan probable es que Player pueda derrotar al experimento 1006, ya lo veremos en un momento y sin más que decir empecemos con el vídeo. Les quiero recordar que este vídeo es algo teódico ya que a fin de cuentas no sabemos cómo terminará la historia de Pope Playtime, por lo que aún hay muchos giros inesperados que veremos a medida que vayamos completando los diferentes capítulos, mientras tanto sólo podemos teorizar un par de cosas, para empezar de lo poco que se sabe de este personaje al menos sabemos de lo que es capaz de hacer, incluso en una de las cintas VHS que podemos encontrar casi por el final del capítulo 2 se nos da un registro de un reporte de seguridad sobre un suceso que ocurrió dentro de la fábrica Playtime con respecto al experimento 1006, se desconoce quién es la persona que relata esto, pero lo más razonable es decir que trabaja en secreto para Playtime Go, y cuando digo en secreto lo digo por el tema de la experimentación con juguetes y demás cosas, durante la cinta nos cuenta que el experimento 1006 casi luego romper la contención, según nos dice que éste desarmó el despertador digital que estaba dentro de su habitación y con otros componentes luego construir un puntero láser, y lo utilizó para desactivar las cámaras de seguridad más cercanas a él, dándole menos de un minuto de tiempo hasta que se volvieran a reactivar, y cuando esto ocurrió aparentemente se había escapado de su habitación porque no estaba dentro, pero lo que en realidad había hecho era esconderse en un punto ciego de la cámara estando dentro de su habitación para que creyeran que se había ido y así engañar a la seguridad, y cuando ésta fue a comprobar su ausencia por poco luego escapar, ya que al final pensaron rápido y volvieron a cerrar la puerta, sé que parece una completa locura, pero para el experimento 1006 nada es imposible, y ahora sí vayamos a lo interesante, cuando digo que si es posible vencer al experimento 1006 lo más probable es que crean que me refiero a player, pero la verdad no, no sólo veremos si player es capaz de vencerlo, sino que también lo haremos con una persona común, por lo tanto no sólo estaremos siguiendo el guión del juego sino que también lo estaremos probando un poco con la realidad, pero primero vayamos con player, durante el capítulo 1 y 2 hemos podido notar que es capaz de hacer varias cosas, dejando de lado el tema de que si es mitad humano ya sabemos que player no es cualquier persona, ya que ésta aparte de tener un gran ingenio tiene muy buenas habilidades y reflejos y también una gran capacidad para tomar decisiones rápidamente, y esto lo tenemos comprobado porque de todas formas ya ha logrado vencer dos entidades muy peligrosas y eso le da un gran punto, pero antes de seguir veamos a lo que player se estaba enfrentando realmente, vayamos por orden, Huggy Wuggy, según la descripción de uno de los científicos Huggy es el resultado perfecto de la suficiente inteligencia en combinación con la máxima obediencia, un ser muy inteligente pero que sin la supervisión de alguno de sus superiores se puede salir de control, ya dijeron que su nivel de inteligencia es intermedio y eso explicaría por qué persigue a player sin descansar, probablemente pensando que en algún punto él se iba a quedar atorado y lo alcanzaría fácilmente, cosa que no ocurrió, ya que como dije hace un momento player posee muchas habilidades, casi que se puede considerar algo sobrehumano, pero aquí no vamos a apoyar ninguna otra teoría, así que siguiendo el análisis ahora veremos si una persona común podría vencer a Huggy Wuggy, esto también podría ser afectado por el escenario, ya que dependiendo de dónde ocurra este enfrentamiento tanto la presa como el depredador puede ganar, pero pongamos que sea dentro de la misma fábrica para mantenerlo igual, una persona que esté utilizando un drag pack puede hacer muchas cosas al igual que player, solo dependerá de su capacidad mental y de sus habilidades para poderlo lograr, y si se las ingenia bien al igual que player logrará vencerlo, o algo así ya que como tal player no lo pudo matar, solo logró deshacerse de él y puede que para la próxima no sea tan fácil vencerlo, pero ya veremos eso, ahora vayamos con el siguiente enemigo, Mommy Long Legs, esta diferencia de Huggy Wuggy es un poco menos inteligente pero más hostil y difícil de evadir, no importa que también te escondas, porque en donde sea que estés ella te va a encontrar y te perseguirá incansablemente hasta que logra acabar contigo, solo alguien como player lograría vencerla, o bueno, matarla, pero si una persona común intenta enfrentarla o por lo menos evadirla si no tiene las habilidades y destrezas necesarias, tómalo por seguro que va a morir, como ya pudieron haber notado lo único que se necesita para derrotar a estas bestias es ser rápido, habilidoso, inteligente además de pensar rápido, cosa que no todos nosotros tenemos o no las ponemos a prueba, aunque de todas formas si tienes algunos elementos a tu favor como alguna máquina o algo con que defenderte puede que una persona como tú logre sobrevivir por lo menos, ya que no es nada fácil, puede que les parezca bastante exagerado pero seamos realistas, es un videojuego, las cosas no siempre se consiguen tan fácil y si fuera así todos seríamos muy afortunados, como hasta el momento no tenemos confirmado quién será el siguiente villano en el capítulo 3 vayamos con el que nos queda, el experimento 1006, durante el capítulo 1 nunca hizo aparición, en el capítulo 2 apenas logramos ver una pequeña parte de él y muy probablemente lo volveremos a ver en el capítulo 3, pero si algo así llegara a pasar no sabemos cómo sería, hace tiempo en uno de mis videos teorice que para este capítulo tendríamos un combate con él, muchos no me creyeron y decían otras cosas, pero bueno, me da igual, solamente era una pequeña teoría, pero lo cierto es que en algún punto Player tendrá que enfrentarlo y posiblemente matarlo, aunque esa última es bastante dudable ya que el experimento 1006 no es cualquier cosa, así que ahora veremos qué tan probable es que Player por lo menos lo ve sobrevivir a él, la verdad es que no hay que analizar tanto, ya que parece imposible que una persona como Player pueda vencer a una entidad tan poderosa, puede que no sea fuerte, que no sea rápido, pero con el alto nivel de inteligencia que posee es más que suficiente, y con eso le basta para idear una estrategia tal como lo hizo para intentar escapar de su habitación utilizando el puntero láser, pero además de todo lo que acabo de decir, con las habilidades y destreza de nuestro buen amigo Player hay una pequeña probabilidad de que lo logue derrotar, pero para lograr algo así Player tendrá que hacer hasta lo imposible si lo quiere conseguir, además de estar en el lugar correcto deberá tener al menos un plan para así no perder el combate, suena bastante épico la verdad, pero eso lo veremos cuando llegue el momento de revelar toda la verdad sobre el oscuro y siniestro pasado de playtime co, ah y si se lo preguntan en definitiva una persona normal sin idea de lo que tiene que hacer ni de broma le ganaría al experimento 1006, yo solo le diría a Player muy buena suerte, y bueno eso ha sido todo y como siempre espero que les haya gustado, recuerda seguirme en twitter para más novedades y noticias, también te puedes unir al servidor de discord de la comunidad y si quieres checa mi página de facebook, y ahora si, rondemos saludos para la comunidad, así que démosle un saludo a los miembros de la comunidad, un saludo para Senior World Games, Powerplay Saunders, Santi Core, Leon Plex, Creeper Darkwing 64, Capitán Spring, N64, El Enano Snuff, Adipo BFH, Javi Crax y Abraham, muchas gracias a todos y sin más que decir, nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!